bueno pues muy buenas tardes noches 8 en punto ya estamos aquí yo me he pasado un buen rato a las siete y poco con estos tres bueno el chimo no el chimo no había llegado a su hijo que es que la hostia tiene al hijo que es un monstruo y le tiene de esclavo pobrecillo el raúl pero ahora estoy viéndole estaba aquí en la pre imagen y veo que se están partiendo el culo los tres veo que están literalmente enseñando el culo los tres no sé qué están hablando entre ellos porque no les oigo no sé por qué chimo está inflando una muñeca no sé qué quiere hacer con la muñeca bueno el caso es que sin más dilación a ver que en de compañía estáis todos no estamos estamos buenas tardes donde estaba chivo donde estabas antes que no te hemos visto visto tu hijo estaba duchando metido duchándome despilando me tocaba hoy el teléfono en la ducha coño tocaba que tienes tú que no tengamos los demás nuevamente el teléfono en la ducha gilipollas que se rompe el teléfono no se rompe la bolsa plástico que te ha pasado con el teléfono que ayer decías que se te ha roto hasta sin teléfono todo el día ha pasado así es que se me jodió la pantalla bueno se me cayó con una de tantas veces la pantalla lo llevé al pakistaní para que me cambiara para que me cambiara la pantalla y me ha cambiado las tarjetas de sitio la pakistaní y que te ha cambiado que las tarjetas dentro lleva dos o tres tarjetas pues cuántas tarjetas tienen y que fuera tú y tiene ni nada yo he visto que tiene dos tarjetas bueno tarjetas chiquininas así nada de un milímetro pues la había intercambiado y no tenía internet bueno guindy ya nos ha hecho la exhibición antes con el traje ahora nos está haciendo la exhibición sin la manga le tiene asustado porque está enseñando el culo ahora juan carlos dime que porque enseñamos el culo ahora que te he visto yo te estaba viendo antes de conectar que te ha bajado el pantalón porque el guindy me ha dicho yo sería capaz de enseñarle el culo claro que te enseño en directo no pero entre los otros tres y te enseño el culo los huevos y lo que quieras bueno hay que dejarlo que os cuente para que veáis un poco el nivel el nivel de integración de cada uno de los cuatro que está el juan carlos están casados un primo suyo muy cerca de gran juez en madrid en colmenar de oreja un primo que es informático con lo cual tiene una red y una internet de puta madre o sea y entonces hay un momento en que el guindy le ha dicho que si estaba su mujer y que si entonces los ha saludado la mujer la gordita con nosotros y lo primero que ha dicho el guindy que eso tú no lo sabes chimo y dice oye tú alguna vez le has metido un dedo en el culo alguna vez metiéndole el dedo en el culo a la oreja cabrón eres cabrón joder le podría preguntar y luego lo hago leo y ha dicho mi mueve bueno lo tendré en cuenta mira digo a mí no me vas a meter tú ni un pelamartillazo me vas a meter yo pero escucha y la muñeca hinchable que tienes que estuviste en ferraz el otro día en la manifestación de los del soy o no lo que pasa que no la puede nada tío está pinzada aquí ahí la has pinchado tú pero si es de bolsillo pero es muy pequeña no esa no a mi estatura no pisa a mi estatura mamón que los cojones eso me la iba a ser ahora metida en un bolsillo pero tiene la boca abierta o no esta no tiene la boca vida esta no tiene esta plana decía te acuerdas te acuerdas juan carlos que un oyente mandó un chiste de estos que mandan los cabrones que no lo entiendo para que esté lo de cifre y uno era que llega el está el tío en su habitación e inflando una muñeca hinchable 35 años que tenía el pavo aparece la madre y dice que hace que es eso y dice mamá no te preocupes una muñeca según se hincha se hincha va abriendo la boca y dice la madre y esa boca da en la leche no que parece que no se ha conocido que se habrá asustado ya ves bueno escucha tengo tengo de todo para que vayamos comentando por ejemplo tengo alguna cosa para que especialmente juan carlos pero todos a la limón vayáis comentando y vayáis aportando algo a ver esta es la primera que tengo si no te está dando dinero orgasmos o momentos de inspiración el móvil el culo el culo eso es un pinocho de madera eso es un pinocho de madera a ver no te da dinero no te da placer y momentos de inspiración no lo necesitas en tu vida la cafetera la surra no creo no 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 el bien día el bien día gana mucho dinero con la churra con la de con la de con la de el que le da los mazajes que le mete el dedo en el culo bueno que esta pasaría si no pasamos pasamos de esta entonces bien pasa para adelante esta no otro tu lo entiendes otro pero hijo las ocho de la tarde y todavía en la cama dice buenos días lo primero eh hay que ser educado las ocho de la tarde y todavía en la cama buenos días lo primero te lo contaste el otro día papón este que el hijo es un vago no claro cojones que se levanta las ocho de la tarde a ti te ha tocado alguno en tu casa así o o o el yerno el pelucho no 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 son todos el pelucho es trabajador el tuyerno es trabajador sí 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 es currante es currante la verdad que curra eh en que curra el paro hasta ahora no no joda barco de aire acondicionado no las hace barco yo que sé pero aire acondicionado este para ahora ya para hasta mayo no junio no ya en andalucía no 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 piensa pero tiene que preparar los barcos los cables eso no sé no sé explicar si no por cierto ha llamado al curro a ver si han traído material para que curra que llevas toda la semana tocando del bolo a dos manos y ya ya me ha lleno hoy en llamado a puñado y yo qué pasa dice que ya ha llegado el material ahora dice mañana a 20 trabaja digo mañana voy a robar tu yo hasta el lunes no voy porque estoy en madrid claro entonces para qué quería que fuera material escucha escucha estás en madrid orejas estás en madrid y por qué no quedamos el sábado tío que yo también me quedo y nos tomamos unas copitas pues no sé escucha no te vas al pueblo tú o qué te vas al pueblo tú o con no yo me quedo este sábado escucha pues llévate llévate al a juan carlos al black and white y que le presenta conmigo al al urólogo no vayas no vayas no vayas juan carlos no vayas vente sí vente sí vente sí vente sí escucha te lo prometo que no mira tú el dije estoy a elegir tres o cuatro garitos yo voy a buscar tarán juez el sábado no es aquí en mi casa conmigo no está no te digo yo no te digo yo lo que quieres que yo haga de muñeca y chable no el que abre la boca a ver abre la boca y ya te lo digo yo si vale o no vale a ver que tengo otro por aquí vamos a ver otro que tengo por aquí a ver que este cuál es coño hostia este me lo mando Chimo uff dios mío españoles lo que estamos viendo es insostenible esto es lo que le manda a mí el Chimo a las cuatro y pico de la mañana tío por dios alguna vez alguna vez ya pero eso no es normal se la pones al revés y no se le ve la cabeza a mí no me gusta juro que no me gusta pero no me gustó ni de niño a mí no me gustan esos dos balones eso pero dónde vas con eso tío a quién le gusta eso a dónde vas con eso a Chimo madre mía Chimo todas las que le manda a dónde vas a dónde vas no que no te lo tienes que llevar a ningún lado no tú tienes un trauma tronco de pequeño tú tienes un trauma de pequeño tú mamá vas en una teta pequeña Chimo todas las que le manda todas las que le manda son así todas tío os ponemos más ollo en tetas espera a ver escucha 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 le pregunta le pregunta la novia al novio dice cuando follamos piensas en otras dice follar y pensar a la vez tú me ves cara de x menos que ¿alguno ha follado y pensado a veces la vida o no? yo no yo no yo sí tú eres muy licho tú eres muy licho escucha yo cuando estaba soltero yo estaba tenía una novia y pensaba en otra ¿y por qué? ¿era muy fea la que tenías ese día contigo o no? no tío pero porque me estaba desenamorando de una y me estaba enamorando de la otra pero escucha puedes enamorarte pero que estuviera buena y no vas a pensar la otra que era más fea vamos a ver a la altura a la altura a la altura de a mi altura tío yo qué sé a mí me gustaban todas ya no tenía problema con ninguna bueno bueno y tú Juan Carlos tú has dicho que no yo no estoy en el tío las mujeres sí las mujeres dicen que son capaces de hacer las dos cosas las mujeres y tres sí yo conozco un amigo mío que tiene un mosqueo una mañana de cojones porque había echado un polvo por la noche con la mujer y la mujer estaba abajo y él encima decía recuérdame que cuando acabes tenemos que arreglar el techo del gotelé que se nos está cañando a trozos y él y él le decía concéntrate un poquito me encantaba no os acordáis de aquel no sé quién lo contó aquel que decía dice tu mujer dice cuando se acuesta contigo que es por interés dice interés no pone ninguno debe ser por amor es por interés a la persona del tiempo cada vez buscas excusas más peregrinas para no tener sexo conmigo dice no en serio que estoy con la regla ¿en serio José Ramón? más peregrina más peregrina significa más vieja más antigua ¿el qué? no en serio que estoy con la regla ¿en serio José Ramón? no en serio que estoy con la regla ¿en serio? que es un tío cojones claro es un tío viciada pues menos más si te pilla de verdad cuando te das cuenta ya es tarde pira pelo en el culo eso digo yo si te llega a pillar te empotra ya te digo espera que tengo aquí otro me hace decir mira guindy digo esto quiero que guindy me dé el visto bueno vamos a contratar a esta chica en la jungla radio en Sevilla y la voy a traer a algún show para conocerla porque no la conozco personalmente no va de coña quería que la vierais en acción a ver si os gusta mira la conozco tío la conozco esa es eventuales actuales todo eso tío es una dj joder no va a ser una huevera coño una dj una alicatadora no pero me conozco ya la chica esa claro una chica es de Sevilla creo no no pero que malda guindy siempre igual que malda si esta buenisima nadie se ha fijado joder o sea es pincha o no pincha si 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 que la vea la vía esta es un flip eh yo la sigo en tiktok la sigue en tiktok a esta bueno tiene todo ¿me le he jurado puede ser? algo jurado 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 se llama había jurado creo que sí ¿te gusta? Chimo la he visto bueno pero si no hace nada claro si no hace tanto el día nada más que ver el móvil el cabrón este la sigue toda su vida ha pegado todo dice dice Carlos que le cambiamos por el serrano lo mismo es no te jodes la verdad es que esta maja la chica eh bueno vamos con otro venga ay coño mira la muñeca hinchable de verdad que no estuviste tú en la manifestación de antes de anoche en Ferraz Juan Carlos es que me pareció una pasada tío me pareció muy original eh mira ahí está no es una serie es un puticlub es un puticlub no es una serie es un puticlub no es una serie es un puticlub no es una serie es un puticlub calla que se oye de fondo se oye de fondo se oye de fondo son las sobrinas del ministro es un puticlub es un puticlub mira es un puticlub de nuevo casó las de las originales las amigas de Tito Berni si 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 las igualitas serían las de Tito Berni no el video que salía no estaban mal eh los videos que sacaron no estaban mal eh ¿cuál? ¿te gustaban las muñecas? ¿te gustan? cuando sacaron al Tito Berni en gallumbos y le abría la otra la puerta ajá por eso te digo que igualitas serían te fías tú ¿no? vamos a ver me fijo me fijo soy un tío detallista tronco ¿tú has estado alguna vez Juan Carlos digo aunque sea de paso en alguna fiesta abierta multitudinaria o no? ¿abierta multitudinaria a qué te refiero? coño pues a que se has ido a comprar zapatillas al corte inglés no te jodes ¿qué va a ser? a trío cuatro tríos cinco tríos con doce la de Benavente en Benavente se monta una con científico persona un amigo mío me acojonó porque fue y lo primero que perdió no fue la virginidad fue la... dile como para irte que sí escucha tengo un amigo lo juro eh iba a comer al capricho el capricho está como a treinta o cuarenta kilómetros lo mejor que dicen que es el mejor restaurante del mundo tres años seguido ganó el premio está a treinta kilómetros de Benavente en dirección Monferrada y dijo pues para aquí pues me preguntó ¿hice cuándo eh? digo esto dura todos días a doce de la mañana en verano digo dura todos días y lo único que perdió al cabrón aparte de la pasta fue la ropa y dijo le coló la ropa tío oh y tú que estás pero porque la recogen la llevan al ropero coño pagan este por medio no pero si la ropa van a generar para ir al restaurante después ah bueno pues coño pero te pasan por el ropero y la recoges ¿por? más de uno más de uno se llevó la ropa de tos bueno eso sí te puedes equivocar de pantalón no de camisa pero vamos igual que entras tú nunca has estado en uno de estos Juan Carlos digo de visita eh ninguno hemos estado de visita no 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 hemos estado no tu primo no sabe nada no bueno pero que entonces ¿qué hacemos? ¿vas a ser socio de un garito de estos y no vas a querer entrar? qué barbaridad ¿eh? un comentario y comen si eso peor eso peor claro eso peor a mí me gusta me gusta que esté entregado su señora coño para uno que somos dejarle no 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 como todos estamos todos entregados a nuestras señoras no sólo él unos más que otros eh no tú no el otro día descubrí no lo digo por ti lo digo por ti ah serás cabrón te jodí fíjate lo que es la vida Indy descubrí lo que es la vela vel velena velena velenafobia velenafobia miedo a las agujas también en serio eh luego lo buscan en google velenafobia es verdad guindy a mí me da miedo en las agujas me da una fobia tío mira el guindy con ese brazo y esa pierna que tiene de un mulo el cabrón y tiene un miedo a las agujas que no le tienen que drogar o sea para anestesiar le tienen que anestesiar primero no me doy aquí un poquito crema me lío con film transparente de estas de envolver el pescado y la carne para congelarlo se me queda esto insensible luego llego allí me quito el film le pongo el brazo y ya no me entero tío que pasa si haces eso con la churra la misma operación no sabes lo que un film transparente no escucha si lo haces necesitas dos rollos de papel de ese plástico no 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 necesitas nada si lo haces eso es para los que tienen que son eyaculadores precoces sabes tú si te la dejas sin sensibilidad tardas más en correctivo claro pero eso es verídico eh y si lo meten un poco y si lo meten en microondas también no coño no escucha a ti se te se te sigue poniendo dura sabes porque eso no te quita que la sangre te siga fluyendo porque lógicamente o sea si no fluyese la sangre eso quiere decir que un señor que tenga ese problema tiene que salir usado por la noche a tomarse de escopa y va con el rollo del papel de plástico no coño previamente eso te dura un par de horas el efecto tú coges cuando te terminas de duchar te das ahí un poco crema en el cimbel te la envuelves ¿sabes? te la envuelves en plástico con papel verbal claro te la envuelves en plástico te terminas de arreglar te coges ya cuando te has vestido te coges te desenvuelves la churra y te piras que te sale un negocio vas a estar ahí dando pim pam pim pam pim pam pim pam un huevo de tiempo porque como no tienes sensibilidad no te corres pero si no tienes sensibilidad si no tienes sensibilidad es como nada eso nada no te enteras de nada vamos a ver no tienes sensibilidad que el gusto te viene más tarde coño pero puede que te llegue el gusto por la mañana cuando estás entrando en casa en todo el nabo en todo el nabo pero escúchame coño escúchame que el gusto te va a despegarlo pero que a ver si el gusto te va a llegar por la mañana es transparente tío es transparente eso no se ve no tienes que despegar nada el plástico sale solo que no te vas a dar superglue en el nabo ¿sabes? no te vas a dar superglue y eso está es una crema antisensibilidad ¿dónde lo has aprendido eso? no tengo nada anestesiante ¿dónde lo has aprendido eso? ¿el qué? ¿que dónde lo has aprendido? tío, pues porque leo mucho leo mucho leo mucho y sé yo sí que tenía un amigo que de eso era que tiene problemas ¿qué te pasa a ti? antisensibilidad no pero yo tenía un amigo que cuando se iba al coche con la novia para estar mucho más rato lo que hacía era cogía una goma de esas de los zapatos se la llevaba atrás del to atrás del to y se daba dos o tres vueltas cuando ya estaba el hombre en acción ¿sabes? y claro supongo que eso te corta la sangre ahí de aquella manera que estaba el tío ahí tres cuartos de hora lo mismo te mareas lo mismo te mareas y todo es que eso lo que te hace es que se te pone más gorda lo mismo te mareas y te des más ya fíjate cuando te lleven a la uvi con la goma ahí y dices este que ha hecho y la polla negra porque se te han cangrenado escucha me han mandado un vídeo de uno de vosotros a ver creo que lo tengo aquí mira Juan Carlos Superman en la nave de mi suegro acércate al micro que está alejado el micro coño dile al informático que eso es la nave de mi suegro es la nave de tu suegro yo no quiero redacciones ni quiero nada pero que extraterrestres eso es lo que yo hago un estilo, un estilo cuando voy a guiñar, voy a prepararme y hago esto que te ha preguntado Chimo, muy en serio, que si tu suegro es extraterrestre ¿por qué? pues tiene una nave bueno, va este es mi amigo Juan Carlos espera mira que equilibrio que equilibrio tiene macho que crack cuando vea guiñar tú ves a un tío haciendo eso y te crees que va a cagar que equilibrio tiene preparando, preparando o sea, tú cada vez que vas a cagar bailas un ajo menos para que la cabeza de la tortuga salga más rápido ya, ya, ya date un poquito de aceite de oliva adentro y verás como te escubes o feiri o feiri ¿dónde dabas el feiri tú? que te meta la gordita con una con una perilla de esas de limpieza te mete ahí un churretazo y te hace te escurres sola, tío no me acuerdo ¿dónde nos dijiste la última vez que metía el feiri? ¿quién? ¿tú? el urólogo el urólogo ¿quién yo? tú, Guindi, tú dijiste que usabas el feiri para algo no, no eso fue en la última conversación que tuvimos en la última prueba que tuvimos en el otro Twitch cuando yo estaba en Santiago cuando estaba en el bar que es cuando yo le pregunté a Lorejas se había ido al urólogo y él decía que no le digo, pues no tienes vaselina y tal y yo, pues si no tienes vaselina te untas un poquito el dedo en feiri y te entra es que te entra solo escucha, y con el feiri como te des un poquito de más empiezas a ir burbujas, claro no, sí, claro si luego te echas pedo si eres como un a por la calle que puedes decir bueno al loro tengo aquí un tema hablando de madres de mujeres de esposas y esas cosas mira, creo que es interesante todo eran risas viendo pelearse a mi mujer y a mi madre hasta que una ha dicho a que tengo razón Paco ¿qué? ¿qué se hace en estos casos? hay que tener un problema todo eran risas viendo pelearse a mi mujer pelearse viendo pelearse a mi mujer y mi madre hasta que una ha dicho a que tengo razón Paco todo eran risas viendo pelearse todo eran risas viendo pelearse es lo que no entiendes lo de pelearse todo eran risas viendo pelearse a mi mujer y a tu madre y a mi madre hasta que uno ha dicho a que tengo razón Paco por mi madre es que eso es muy complicado tío con pelearse esa palabra que no lo cojo no lo cojo no lo reí escucha Juan Carlos vamos a ver escucha tu mujer tu gordita tu madre y Paco eres tú pues ya está si te dice se están peleando las dos y te dice tu madre y tu gordita una dice una cualquiera dice una dice una a que tengo razón a quien le das la razón a tu mujer o a tu madre Paco eres tú a quien le doy yo la razón a mi mujer a tu mujer como su madre muda tu madre muda cabrón yo puedo discutir con su gordita oye por cierto tío no podemos dejar pasar este momento con la de cientos de whatsapp que ha generado y ahora que estamos con la imagen y la gente nos está viendo Guindi como fue lo que le hiciste el mano a mano que le hiciste a tu amigo cuando lo operaron de la de la polla no joder no cabrón cuando le hicieron la vasectomía que entonces la mujer la mujer le daba grima fíjate le daba grima a su marido curar hacerle las curas escucha escucha pero le daba grima porque se le infectó uno de los huevos tú cuando te haces la vasectomía este tenía las dos pelotas ¿no? y tenía una X en cada huevo tenía dos puntos uno de los puntos se le infectó uno de los huevos entonces tenía un huevo tío como un albaricoque y el otro como una nuez ¿sabes? entonces es que eso es para verlo ¿cuál te gustaba Dimar de los dos? me daba mal rollo ver ese huevo tan inflamado que parecía que iba a frotar ¿cuál mirabas tú con más ganas? de los dos huevos tío no miraba ninguno porque yo estaba aquí y los tenía aquí los dos cojones entonces yo tenía los dos cojones los dos cojones los dos cojones escucha la mujer le tiraba para atrás o sea si él está así a ver esta es la polla pues la mujer le tira para atrás ajá y los huevos ah yo pensé que eso lo hacías tú no coño yo estaba con el betadine y el algodón joder y con el spray para desinfectarle y luego como esos cueces cuando soplabas tú le cogías la churrilla pues yo le hacía desde ahí no desde ahí no te bajabas al pilón no escucha estaba a esta distancia estaba a una distancia normal estaría a dos cuartas tío a dos cuartas tú le soplabas para verle lo oscuro para verle lo oscuro tío vamos a ver también se lo veía porque es que el tío estaba espatarrado a dos cuartas no le llega el soplido guindy no te jugarás tú nada cuando quieras cuando quieras a mí el día ese el día ese cuando te tiraste a la piscina me llamó el chimo al acabar diciendo tú te has creído lo del guindy que le soplaba de lejos digo si al principio ha dicho que él bajaba hasta abajo vamos a ver bajaba no lógicamente él estaba en un sofá ¿vale? en una cama en un sofá no en una cama en una chelón de esas ¿eh? ¿en una qué? pues en una chelón ¿eso qué es? en un pues eso es un sofá de esos largos ahí está mira el tapicero por cierto me debe el sofá guarrete chimo desde hace dos años a ver a ver si me jubilo y tengo tiempo de hacerlo bueno pues él estaba él estaba ahí con los pantalones bajados y tenía las piernas un poquito encogida no del top porque en esta vez tiraba un poquito encogida ¿vale? entonces la mujer le tiraba para atrás y yo le echaba el betadine y le daba con el algodón y decía ¡es juez! dime una cosa pues le soplaba con el dime una cosa en algún momento en algún momento dime la verdad joder que tú tienes un tiro de mucho corazón en algún momento te salió el decirle te quiero o algo o no no tío no que ojalá no me va a salir el decirle te quiero no era necesario que hacen por culo a los tres no te joder mira como se ría aquí el alicatador de los cojones no te joder mira los dos partes será malo en ningún momento pero estaba haciendo una obra de caridad una obra de caridad me habían pedido un socorro el alicatador de los cojones te recuerdo que eras tú eres tú claro en orejas de baño yo no he tocado cojones bueno va va siguiente siguiente ay joder si te mueres si te mueres tu pareja encontrará otra persona que usará tu coche vivirá en tu casa y dormirá en tu cama así que cuídate y un comentario dice a mí me pasó lo mismo sin morirme esto que Juan Carlos si te mueres tu pareja encontrará otra persona está claro que usará usará tu coche vivirá en tu casa y domicilará en tu cama y la nómina en el banco domiciliará porque este mamón de mi primo me ha puesto aquí un músico y yo veo aquí uno, dos y tres y un grande eso joder para eso para eso tienes un cuño informático joder ha ido por cerveza ha ido por cerveza bueno que significa esto es que lo de abajo no lo veo lo de abajo dice un tío contesta la junga hace un tío un comentario que dice a mí me pasó igual pero sin morirme claro que te había quedado con todo el que era si te mueres tu pareja aunque no te haya muerto la pareja le han quitado todo bueno otro aquí a ver hostia eso es lo que le gusta al guindy dice si ves algo que no sea una medusa necesitas ayuda urgente a lo que un comentario un comentario dice pues yo me acabo de comer una medusa igual que esa sí lo que pasa es que parece otra cosa oreja pues yo lo veo claro que es una medusa lo juro no es lo que está pensando el pospucio el pospucio y el pospucio el verbo pospucial el verbo yo iña yo iña otro iña y vos otro iña va otro más que tengo por aquí ah esto es un vídeo de lo peligroso que puede ser un gimnasio ninguno vamos al gimnasio yo lo dejé hace mucho el guindy hace mucho deporte pero fuera los gimnasios no pero atención mira Juan Carlos lo que le pasa a esta pobre mujer mira mira pues espera te lo pongo otra vez te lo pongo otra vez se le engancha en la cinta el chándal no se va para acá yo que sé no me he fijado cabrón es que no lo veo bien me lo he puesto muy chiquitito te voy a traer una tele de cine te voy a traer 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 a Ignacio no mi vida nunca ni sabe lo que hay ni nada nada no ha ido nunca no es es alicatao Ignacio y eso de esto piscina cubierta para adentro pero trabajar estiria mira mira que si hubiera hecho piscinas cubiertas para afuera manda huevos claro bueno piscinas cubiertas adentro lleva razón me preguntan por aquí pero no me acuerdo algunos acordaréis a lo mejor que si podíamos revivir o cosplicar lo de un tío no sé alguien de un amigo vuestro o mío no sé que le picó la serpiente en la churrilla en una en una excursión y había que sacar el oreja y le tuvo que sacar el oreja y le tuvo que sacar el veneno ¿no? eso es el oreja el guindique el guindique el curandero de la jungla ¿el qué? ¿el curandero de la jungla? el de la mamajuana dice el de la mamajuana es que no me acuerdo quién lo contó eso lo del tío pobrecillo que el oreja lo contó coño ¿el oreja? que le picó una víbora al peón ese que tiene ¿tú has estado alguna vez en Bolonia y esas playas las que le llamáis ahí abajo en playas salvajes ¿has estado en Bolonia en los de Tarifa o no? sí está en Tobá pero pero allí a ti no te deja entrar que eres muy pequeño eso te iba a decir y no te han disparado allí van tíos van tíos muy guapos y tías muy guapas pero mejor no vayas porque ahí hay mucha serpiente pitón de esas y van a lo que cuelga y después para quitarle el veneno hay que suparle ¿no? van a las mujeres muy mayores o a los hombres pequeñillos que la tienen cerca de la tierra bueno tengo aquí otro a ver que sale por aquí no sé ni lo que es ah este es bueno este es bueno un concurso de televisión creo que es Canal Sur pero no estoy seguro y el chaval es un tío ya lo digo yo un tío brillante coño espera que era ahí ¿qué cicatriz común tenemos todos los seres humanos? la raja del culo el ombligo claro 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 que claro que la rebaladilla del culo la única raja que tenemos la raja del culo la raja del culo pero la raja del culo la raja del culo no es una cicatriz tío ombligo no tienes tú ¿sí? ¿sí? a ver pero ha dicho ha dicho una raja ¿no? no él contesta la raja del culo y la respuesta buena era el ombligo que sí es una cicatriz que no tiene idea de qué yo sí tengo ombligo escucha ¿tú crees que tu culo te ha hecho la raja con un hacha o qué? a ver ande no se ve ah sí tiene un agujero sí ay 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 pero ¿tú sabes de qué tienes eso? eso de de cuando yo estaba en el de mi madre ¿eh? tiene la avena que era donde comía yo cuando era bebé que te lo puso ahí porque era muy malo para que no te escapara trató con eso ¿no? no eso es lo que igual en los fetos los fetos por ahí es por donde se come los petisuis ¿tú eso no comiste tú por ahí? ¿eh? ¿tú no comiste por ahí petisuis ni cosas de esas para crecer? no bueno no todavía no hemos conseguido que su mujer le libere de los quesitos esos que se va a dejar todos los piños ahí masticando los quesitos esos de mierda que tiene dos rajitas de pavo una de mortadela con la fritura y dos quesitos que le quita hasta la marca porque como decía la marca dice me va a denunciar y esto me cuesta la pasta entonces le da el quesito sin marca entonces ¿qué te dice tu mujer cuando cuando comentas chistes de estos que la gente manda de gilipollas ¿qué te dice? mi mujer no ve que es igual que yo ella no entiende tampoco los chistes dice que son chistes muy malos que ella dice que son todos muy malos claro que son muy malos no lo entiende ni ella ni yo yo muchas veces pongo los podcast y digo ¿tú entiendes este chiste? pues yo no lo entiendo a ver yo que la he visto tu mujer no se parece a ti es nada mucho más guapa que tú y más lista que tú pero como la tuya no te jode hombre de verdad pues ya está ahora el único el único de los cuatro con cojones para hacer lo que él hizo porque aquí todos tenemos nuestras cosas en nuestra historia pero el único que eligió como eligió a su mujer bien elegía después de dar cato a la otra fue pero que se podía elegir díselo claro ¿no? ¿eh? ¿no? ¿qué va? hay mamones es que está ahí ya lo está ahí me está ahí liando no no escucha eran dos amigas y él empezó ¿tú sabes esa guindia o no? que eran dos amigas su mujer era muy amiga de otra y a Juan Carlos la que le gustara la otra y la pidió salir dando un planchazo a su mujer de cojones y pero a la semana se dio cuenta y con dos huevos que para eso no valemos ninguno de los tres eso es verdad a la semana volvió a casa llevó al timbre con la tía y dice que te la devuelvo y que me llevo esta hora tú sigue cuando termine la que me guapa no pero escucha es normal porque tienes siete días de prueba tío no esto fue que era yo un chiquillo y yo ya está no pasa nada pero escucha ¿por qué dejaste a la otra? ¿eh? ¿por qué dejaste a la otra? porque no tenía tetas ni tenía nada me dijo no jodas yo me di cuenta que la mujer de mi vida era mi gordita ¿pero con qué te diste cuenta? por eso porque la vio sin tetas vamos a ver es un interrogatorio vamos pero tuvieron tuvo que ver ¿tú por qué sabes que ver en la mejor del mundo si no conoces otra? por ejemplo no tío no 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 sí conozco ¿cómo que no voy a conocer? yo conozco a muchas y he estado con muchas tías bueno con muchas no pero he estado ya con más ya pero la anterior mira por ejemplo el chismo al que tú a la Antonia cuando la dejas no vas con ella de la mano a decirse a decirle a Encarnación Encarnación que esta no me gusta que aquí te la dejo y que tú te vienes conmigo eso hay que tener muchos cojones ¿eh? pues claro porque tú la Antonia sé el tero de que tú la habías dejado cuando tenías un niño ya no es verdad con la otra la Antonia la dejé cuando la dejé y ya está porque era muy joven hombre me pasó como a la oreja aquí sois todos muy jóvenes siempre antes antes éramos jóvenes capullo ahora no como la dejaste como fue como tú tampoco pero escucha como la dejas en una discoteca en un portal no la he hecho al buzón no te jodes bueno también ¿cómo la dejas? no que si te acuerdas del detalle esas cosas que se pasan mal no me voy a acordar me voy a acordar ¿tú qué dijiste? esa frase que a mí me encanta no eres tú soy yo pues no a mí no me yo no fui y ya está ¿tú eso no lo has utilizado nunca Juan Carlos? no yo cuando eso dejaba de ir y aparecía a los seis meses ¿el qué? ¿no eres tú? ¿no fui yo? no no eres tú soy yo ¿para qué lias? eso cuando deja una novia porque los hombres son mucagones la manera un poco de suavizarlo es no no eres tú si tú eres guapa lista brillante cojonuda soy yo que soy un Adán y no me merezco una tía como tú no eres tú soy yo que yo soy el que tengo el problema ¿no? más o menos más o menos no te puedo contestar eso cuando dejas la moto también se lo puedes decir a la moto yo tenía una moto yo tenía una móvil y también se lo decías el que el que yo no me acuerdo no eres tú soy yo no eres tú que no eres tú el problema que soy yo el problema no te referís claro eso lo utiliza alguien te lo ha utilizado seguro y y Chimo igual alguien te ¿tú cómo dejaste a la anterior a Belén? ¿a la anterior a Belén? es que tío es que yo no dejo a ninguna ¿cómo que te han dejado a ti? las relaciones se rompían pues porque se rompían pues porque llegaba un momento pues es normal que lo dejen es normal escuchame un día un día un día un día os despedís y ya no la llaman más y claro dice a tu madre si llaman no estoy claro no coño un día me despido y no la llamo más no pues yo que sé tío pues a lo mejor llega el momento y yo llegaba el fin de semana y iba para allá y decía ay que tal mi amor como estás cuanto tiempo sin verte te he echado de menos y me dice tío que se ha acabado que ha pasado tu tiempo que ya no quiero nada contigo o sea te han dejado a ti más que tú has dejado si es que yo no he dejado a ninguna te han dejado a ti siempre pero ahora muchas se están arrepintiendo ¿eh? ¿todas? 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 muchas se están arrepintiendo muchas se están arrepintiendo porque no saben lo que han dejado escapar ¿y cómo? ¿cómo se han dado cuenta de lo que han dejado escapar? ahora ahora ya me comparan yo muchas de las novias que he tenido varias varias son de mi pueblo entonces cuando ven lo que han conseguido y ven lo que no tienen es que hay alguna que aún lo está celebrando ¿eh? ¿seguro? ¿el que me la ha quitado de la boca? ¿el que me la ha quitado de la boca? escucha son los dos unos gilipollas ¿sabes? ya, ya porque como nada más habéis tenido una novia eso sí que es verdad eso sí que es verdad ¿es verdad? los otros tres nada más que hemos tenido una bueno tú no te metas en el saco ¿el qué? compañero del metal ¿el qué? ¿el qué? tú, tú que tú no te metas en el saco el de que hemos tenido una solo ¿por qué? pregúntale pregúntale guindy por su encarna pregúntale por su encarna ¿quién es encarna? ¿no se llama Mara? no, no la de antes ah, que ha tenido una novia que se llamaba encarna eso no lo sé yo colega ¿tú de eso chimo? ¿de eso cómo te enteraste? ¿cómo te enteraste de eso chimo? yo me enteré porque me lo dijiste tú ¿yo qué coño te voy a decir eso? Mara tampoco ya te lo digo yo pues alguien te lo ha contado bueno, cuéntanos los de encarna lo contó él no, yo yo conocí a Mara y a los 20 días o 15 días le dije que nos casábamos ya está y fue lo cuento muy rápido porque es muy largo cuéntalo y esto fue un octubre pues uno o dos veranos después uno o dos veranos después yo que curraba todo el verano Mara se fue con mi hermana de vacaciones a Torremolinos un apartamento que alquilaron y no sé qué y de repente al segundo o tercer día yo pensaba bajar el fin de semana al segundo o tercer día me llama por teléfono y dice no vengan más yo tampoco voy a casa esto se ha acabado y digo ¿cómo? es una broma y dice no, no se ha acabado porque me he enterado que tú tenías una novia antes de conocerme digo oye, pues si era antes te debes preocupar lo que yo tenía después y nada una bronca de cojones y es que luego se enteró que yo cuando conocí a Mara estaba saliendo con otra chica y lo mejor de esa historia yo tenía dos hijos yo creo que la pequeña no había nacido creo no me acuerdo puede que hubiera nacido creo que no y estábamos en el parque de atracciones en ese restaurante de barbacoa que hay muy bonito muy grande con un escenario que hay actuaciones y una noche de verano estábamos cenando ahí de puta madre y sale un grupo a cantar y nosotros estábamos yo lo estaba con los dos mayores y con Mara y entonces Saray que es más lista que la hostia dice esa tía te está mirando pero vamos pero que te está crucificando yo no me fijé ni nada qué coño más digo pues alguna cantante que querrá que le promoción un disco no sé qué y ya Mara atrás así dice mira aquí vamos a conocer hoy la carne no pero no no nos acercamos ni nada pero vamos pero fue una cosa de nada una tontería casualidad que tiene la vida pero cambiamos el tema siguiente esto que es vais a escuchar vais a escuchar a Juan Carlos declinar un verbo voy a tu casa y ginio dice no a mi casa viene ya cagado aquí no vengas explícaselo tú que este recogiste a la primera y no vengas pues te no me entero yo pero se la he pedido hasta mañana no ayer ayer fue ayer es verdad pero este le cogió a la primera sí que miras el del verbo el del verbo el del verbo y ya no voy a tu casa de ginio no a mi casa viene ya y no venga ahora si lo pillo ahora si lo pillo ahora si lo pillo escúchame escúchame ya no es como declina como es el presente indicativo del verbo genial pero si lo has dicho ayer que te puse el presente imperfecto yo giño tú giña nosotros giñamos vosotros giñáis yo giña pero escucha pero escucha que giña para que decirlo como lo dice él hay que meter una h entre la n y la i es giña y la r y la r bueno escúchame una cosa que te voy a decir ustedes que soy de canja ah si ahora lo han dicho de giña os voy a decir una cosa de canja si ustedes vais al campo tú guinde que vas con la bicicleta por el campo y el jefe que va con los perritos al campo si ustedes encontráis una mierdecita en chiquitita así de que es la mierda chiquitita como un carvante una oliva pues de un ciervo será claro tú si vas al campo ese si que vas al campo ese como una pelota ping pong como una pelota ping pong que si es como una pelota ping pong más o menos pues será un ciervo más grande yo que sé un elefante un elefante un elefante como un acejo vamos venga un jabalí un jabalí un jabalí un jabalí vale posiblemente y si te encuentro una mierda bien grande un toro un toro un toro ustedes ustedes los que sois unos enteras de mierda los ojos creía que le iba a preguntar al guindy porque muchos me lo preguntan para mí me da vergüenza tú no eres ni locutor ni el guindy ni el lantero que soy unos enterados de mierda cojones como el guindy va con la bici de montaña como va por mitad del monte además de esas fotos tan bonitas en algún sitio tendrá que poner un huevo que llevas papel higiénico en algún lado guardado no tío no 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 escucha mira esto a lo mejor no lo creéis no sé cagar si no cago en una taza de váter no sé cagar fuera o sea yo me pongo de las viñas es que no sé no sé yo me pongo y me cago en los tobillos joder macho de luego y que te cago mira a ver si está operado escucha no sé cagar si no estoy sentado tengo que estar sentado no te vas a cagar en los tobillos necesitas estar sentado el periódico cagar estando sentado con el periódico y el twitter pero tú que tienes un extintor macho que no escucha os voy a decir una cosa mira cuando yo estuve en la mili cuando yo estuve en la mili en los servicios de la tropa había tapas hasta que yo me hice con los mandos de mi territorio que ya me iba a cagar al servicio de los mandos que esos cagaban en una taza de roca sabes yo ponía una banqueta da la vuelta me sentaba en el borde de la banqueta y giñaba ahí porque en la taza turca me ponía no sé giñar de cuclillas bueno otro a ver Juan Carlos que estamos terminando vamos a ver este me siento desplazado Mari si lo llego a saber no te propongo el trío te importaría apartante más que estamos follando coño te lo contaste el otro día este es bueno y yo este es fácil me siento desplazado Mari porque es el marido el marido de quien el marido de él o de ella el marido de ella puede ser de él claro que el trío puede ser ella con un matrimonio gay me siento desplazado Mari me siento desplazado Mari me siento desplazado y le dije a la otra a la mejor está en el balcón a lo mejor está en el balcón no no es la mujer la mujer le dije al marido el sate para el lado que me estoy tumbando a este cuando termines tumbarme a este pues después te juntas tú pero primero voy a promesas a este pero luego te juntas tú con este te juntas tú con ese que yo me tengo que hacer la cocina tú no el otro el otro yo no me junto no mira otro otro de la misma línea Juan Carlos otro de la misma línea este te gustó también y después de cenar puedes pasar la noche en mi habitación dice y me puedo traer una muda dice hombre no esperaba hacer un trío en la primera cita claro es que él me dijo él me dijo al loro yo en mi casa una múa una múa es que él dice una múa en mi casa una múa cuando yo me iba cuando me decía mi madre llévate una múa por si acaso era un calzoncillo yo camiseta no he puesto en mi vida nunca tenía una camiseta el miento era calzoncillo y cacetines eso es una múa él que es para ti una múa en tu casa pues él las calzoncillos los calzoncillos el pantalón y la camisa y los zapatos bueno los zapatos ya no entran eso hombre y un sombrero pero la muda es la ropa interior solo la ropa interior de toda la vida claro sí señor no tenía entendido pero la comunión que te regalaban una muda una muda claro 50 mudas ¿quién te compra a ti los calzoncillos juan carlos tú o la gordita la gordita pero porque lo exige o porque tú no quieres ir ah porque yo no voy yo no voy a comprar y ella que te compra los más feos para que no provoques a nadie claro los más baratos cuando se ponen un algol y ya empiezan los cataclín a salir ¿qué cartoncillos gastas? ¿eh? ¿qué cartoncillos gastas? que sé no sé la talla no lo sé uno con dos agujeros marca ¿y cómo son? ¿cómo son modelos? no son de los estresos ¿para qué? a ver a ver de esos abanderados a ver coño pero bájate los pantalones coño ¿qué cojones estás tirando para arriba? sácatelo sácatelo por el cuello sácatelo por el cuello te vas a sacar un huevo por encima de la correa te lo vas a estrangular tronco te lo vas a dejar sin respiración ¿tú crees que es importante? escúchame ¿tú cuando eras soltero llevabas combinado el calzoncillo con el pantalón y eso o no? y es sujetado ¿cómo combinado? ¿del mismo color? más o menos no se te ocurrirá llevar un pantalón vaquero azul con un calzoncillo verde no me jodas eso no pega yo el primer calzoncillo que cojo del cajón me lo pongo y ya está junto el color que sea me da igual ¿serio? cuando está sucio ¿qué hace? ¿le da la vuelta? no lo tiro eso en lo de la ropa cojones para que lo laves en el cesto y él lo tira al cesto y ya está ahí está pero vamos que tú ¿cuánto hace que no compras ropa interior tú? nunca nunca pasó de comprarte a tu madre a comprarte a tu mujer correcto nunca jamás en mi vida no sabes ni dónde lo venderás mismo te dicen compras tú los calzoncillos y tú vuelves loco y dónde voy yo a Jereza y ya al primario a dónde va mi muevo al baratillo a los gitano al baratillo al baratillo al baratillo que cabrón eso es lo que decimos aquí aquí eres gitano los gitano antes le hicimos un corte inglés a los gitano pero ya no ya el corte inglés es corte inglés ahí no yo no lo compré bueno espera que tengo tengo otro por aquí a ver a ver el penúltimo más de qué le pedí a mi señora hacer un trío y me respondió ¿no te basta con decepcionarme a mí sola? ¿este qué Juan Carlos? eso te da un bajón de moral macho si te dicen eso ¿no has estado alguna vez en una situación así? no yo salio siempre yo salio como manolete por la puerta grande con las dos orejas y el rabo siempre ¿pero el tuyo? siempre ¿pero el rabo era el tuyo? ¿el qué? ¿el rabo era el tuyo? siempre si ¿lo quieres ver? te lo enseño ¿cuánta que a mí? le pedí a mi señora hacer un trío y me respondió ¿no te vas a mencionarme a mí sola? que no quiere si le dice vamos a hacer un trío vamos tú yo y otra más si yo estoy contigo escucha no, no pero para que es importante tú le dices es una verbigrace un suponer tú le dices a la gordita vamos a hacer un trío tú, yo y no, no, no no, pero digo es que has dicho antes que es un suponer que es un suponer que es un suponer suponer sería escucha pero tú no solo podrías proponer a tu mujer no ¿pero por qué? no se pasa ni por aquí no me toquéis los huevos que luego vamos a tener problemas pues vamos a ver le veamos a ella esta es mi mujer mi mujer mi mujer para mí nada escucha es raro es raro porque dicen que en Jerez el ochenta y pico por ciento de los hombres han hecho tríos pues yo no yo no he sufrido ni lo he querido ni lo he buscado ni lo necesito tampoco pues ni cuarteto ni nada está claro cuarteto tiene premio pero escucha no tienes curiosidad porque yo antes no tenía curiosidad pero ahora sí tengo yo pero tú tú es que tienes de todo tú tienes de todo con dos masos no escucha yo primero me gustaría probar con dos tías vamos con mi mujer y con otra o con tres qué bonito qué bonito qué rápido ha estado ahí con mi mujer y con otra qué bonito claro tiene hermanas Belén tiene hermanas digo para que quede con casa hostia sí sí tiene hermanas pero no 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 mi cuñado no 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 seas cabrón mi cuñado que mi cuñado es Alustá y yo como Belén dice Juan Carlos Juan Carlos dice 23 años buscando el punto G de mi mujer y resulta que lo tenía su hermana joder a eso escucha y una Juan Carlos una basta que vi yo por ahí un dibujo que hiciste tú en el punto G en serio que no sabías dónde estaba tío vamos a ver punto A yo siempre he tenido entendido que lo orculo vale y entonces tú a tu mujer no sabes dónde tiene el punto G no no ella tampoco guindy y qué chimo chimo y tú chimo yo sí que sé dónde lo tiene que lo tiene en la nevera que lo he visto fuera la mujer la gordita de Juan Carlos lo tiene guardada al lado de los quesitos al lado de los quesitos en serio Juan Carlos me lo dice no me lo creo escúchame vamos a ver el punto G lo tienen los tíos en el ojo el culo ese es el punto P escucha ese es el punto P de peo de próstata mamonazo el punto ¿sabes lo que pasa? ese es el problema si es que madre mía escucha mira Juan Carlos mira a mí escucha el dedo ya estamos con el dedo mira Juan Carlos el dedo y le cantas la canción si tú me dices ve si tú me dices ve tío pruébalo 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 que no pero que lo pruebe él solo que lo pruebe él solo a tu mujer no se lo has encontrado pero pruébalo tío no le hagas caso Juan Carlos no le hagas caso que quiere que te metas el dedo en el culo y hagas eso dice no le hagas caso no 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 le estoy diciendo como tiene que encontrar el punto G no sois cabrones tío no en serio pero no pero escucha yo lo encuentro escucha tu hija Guindy tu hija Carolina no te lo tienes que meter tú no te lo tienes que meter tú Guindy tu hija Carolina Izquierdo ¿no? sí es que anda por ahí la cabrona sí es que pone qué padre más culto tengo no sabía esa faceta de él Carolina hola guapa presenta a tu sogro un día coño con sueño qué cabrón ay Juan Carlos te voy a hacer un tutorial por privado y te voy a explicar paso a paso como tienes que déjate de tutorial y háselo a él directamente confianza de amigos coño si es sin amor si es sin amor no pasa nada para que se lo busque yo ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién busco yo el punto G? que no encontré el punto G y el punto P y muerto todo que no que no sé qué vivir a mí no me gusta la escritura que no se va a quedar aterrado hasta el día que yo me muera escucha que el punto G no está en el culo tronco en serio que no tío es que me estás dejando loco no tu mujer no la has activado o sea tu mujer sigue todavía con la a mí te crees que es una aspiradora vaya a este también no la has activado se gastan la pila tío no en serio que no con mi mujer no me va a encontrar punto G y quiero que me lo encuentre pero que no te lo tenga que encontrar tu mujer escucha que no te lo tenga que encontrar tu mujer lo deje encontrar tú yo claro yo a su movimiento que no que no mira tú coges escucha tú coges escúchame escúchame mírame mírame tú coges mira Juan Carlos coges y cuando estés con tu mujer en la cama me imagino que primero haréis los 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 prolegómenos la preparación a al sexo ¿no? pues tú coges y cuando tengas dentro empiezas si tú me dices ven lo dejo todo pero en el culo me lo tengo que meter yo que no coño se lo tienes que meter a tu mujer entonces yo lo hago en el culo bueno va bueno ya está se acabó que hay que cenar que que tenga buena noche tío chismo igual para todos buena noche oye Juan Carlos quedamos el sábado sí hombre contigo después de después de la que ha desavisado estamos necesitados si no la avisa si no la avisa se hubiera ido pero habiendo avisado ya no va no me jode venga hasta mañana tío cuidaros mucho adiós mañana hay sesión lo mejor de la música disco mañana siete y media de la mañana adiós hasta mañana chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!